Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, a León de Judá, la raíz de David, que ha vencido el libro a mirar. Hoy quiero la tierra y el mar, y todo lo que ellos dan. Te alabarás, te proclamarás, Jesús, Cristo es el Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, a León de Judá, la raíz de David, que ha vencido el libro a mirar.